Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no suena, ah, ah No pongo maquinar, ah, ah, ah Quiere fugir, cansa de pensar, ay Dentro la iba a quemar, ay Pues se quiere soltar, no quiere amarrarse, eso lo que es Ay, 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 ay Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no suena, ah, ah No pongo maquinar, ah, ah, ah Ella me deja que abuses, tú me tienes en un bucle No pones que te la escupes, la bus a brincar y en la cama encima Party, 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 Anda la pueda encontrar, ah, 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 ah No pongo maquinar, ah, 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 ah measure a laannya, ah, 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 ah Foro, ah, 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 ah Ra-lo, ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!